¿Cómo se va? ¿No se va a ponerlo? Aquí la libra de... ¿Cómo les va? ¿Puedo ir yo para que? ¿Qué les va a poner? Podillo de 500... Aquí la libra de carne para asar. Comer carne hoy en Colombia se volvió un privilegio de reyes. La carne hoy es el tercer producto que más presionó la inflación, que está hoy en 12.2%. Muy costosa. Está muy cara, carísima. Hace un par de años un colombiano comía en promedio al año 21.5 kilos de carne. Hoy, solo 17 kilos. Hace tres meses dejé de comer carne, pero era a diario que comía carne. Y eso nos tiene oído. ¿Cuánto creen que vale una libra de carne en una carnicería en las afueras de un frigorífico? 13 mil pesos la libra. 13 mil pesos la libra. Con los mismos 13 mil, hagamos ahora el ejercicio, por ejemplo, en el sur de Bogotá, en una carnicería de esa zona. 14.500, es el promedio para asar. Vayámonos ahora para el norte de Bogotá y mirar para qué nos alcanza o para cuánto. ¿Cuánto vale aquí una libra de carne para asar? 20.500. Con 13 mil, ¿qué puedo llevar? Con 13 mil le toca caer, que es la más económica. ¿Cómo media libra? 350 gramos, no alcanza la libra. 27.507, 614 gramos, un poco más de la libra. El costo de la carne en otras ciudades, Barranquilla, 14 mil a 16 mil pesos. En Montería, 16 mil. En Cali, 17 mil pesos. En Yumbo Valle, 28 mil. En Bucaramanga, en una carnicería de barrio, 14 mil e 500 pesos. Y en Medellín, en promedio, 24 mil 500 pesos. Una libra de carne para asar. Si tuviera que decirles por qué la carne hoy está tan cara en Colombia, probablemente no les guste mucho. Pero empecemos por decir esto. El mercado de la carne en Colombia es un auténtico mercado persa. Nosotros somos ganaderos, somos comerciantes de carne. ¿Usted por qué cree que está tan cara la carne? Van especulando mucho. Pagan más los del barco que pagan mejor el ganado. El año pasado pagábamos 1.200.000 de fletes, hoy estamos pagando 1.800.000 de fletes. Dicen que los productos que se les da han subido, ¿no? Pero no solo vitaminas, suplementos, vacunas, abono para el pasto. Vemos un dólar que ha generado una alza descontrolada en los insumos de producción agropecuaria. Estoy a punto de compartir con ustedes una de las realidades más frustrantes y dolorosas de nuestro país, en torno al precio de la carne. Si ya no tuviéramos suficientes peleas, hay agarrón entre el presidente Gustavo Petro. Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. Se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio, en la transformación del ganado en carne para la venta al público. Y esto se elimina si se democratiza. En esta otra esquina, Fedegán dice, Gobierno debe controlar a los intermediarios ociosos en la cadena de la carne de res. Especulan con los precios de este alimento básico en la ingesta de los colombianos. Los ganaderos, en otra esquina, también tienen su posición. ¿Qué opina usted de lo que dijo el presidente Petro? Y es la necesidad de revivir los mataderos en los pueblos y en diferentes regiones. Nosotros estaríamos defendiendo esa tesis siempre y cuando esos mataderos que se van a abrir en región cumplan con los estándares de sanidad animal y de bienestar y de noctuidad que el ICA exige para el sacrificio. Pero es que eso no es fácil de lograr. ¿Un cuarto de frío cuánto cuesta? ¿Vamos a asegurar eso? ¿Qué carne vamos a vender? Consideramos que es una medida innecesaria. Los mataderos son maquiladores. Simplemente yo llevo el animal, me prestan paena y ya me devuelven la carne. El frigorífico nunca fija un precio, únicamente presta el servicio. Hoy no entendemos, hoy pretendamos abrir más. Cuando hay otras necesidades, ahí necesitamos los colegios, esos municipios necesitan hospital, un acueducto. Esa es una parte. Los ganaderos le apuntan a otro problema todavía más grave. Este. Las exportaciones. Un barco como este puede sacar en promedio entre 25 mil y 30 reces hacia el Medio Oriente y eso genera también un duro golpe en el precio del ganado. Los que cargan en el barco es que pagan el doble más porque lo pagan en dólares y todo eso pues nos baja a nosotros el consumo aquí. Eso impacta también de manera importante la disponibilidad de unidades para Colombia y para el consumo nacional. El juego de oferta y demanda, los exportadores sacan animales muy livianos sobre los 280, 300 kilos, cuando deberían estar saliendo a los 550. Entonces, esos animales que hoy salen de 280, 300 kilos, van a ser los que en un año vamos a necesitar y resulta que ya no están en el país. Entonces, cuando se van a comprar para el mercado local, ya no están, se escasean y el precio del ganado empieza. Si funciona. Vean el siguiente ejercicio y saquen sus propias conclusiones. Un camión de 13 novillos cuesta o se lo pagan más o menos en un frigorífico 52 millones de pesos. El mismo camión con los mismos 13 novillos en un barco para exportar al Medio Oriente 57 millones de pesos y algo más. Tengo que decirles que esta es mi primera vez en un frigorífico. Huele a estiércol, huele a finca y el solo hecho de imaginarme, luego de mirar a los ojos a uno de estos animalitos que terminará en la cena de cualquiera de nosotros, pues es una cena conmovedora, enternecedora, pero también, tristemente, una cruda realidad de una sociedad de consumo como la antes. Lo dañé, tiene su ciencia. Aquí se lava uno las botas, una labor de limpieza. Primera impresión, fuerte. Nosotros recibimos los animales en pie y entregamos las canales. Por canal se entiende esto que están viendo. Ya le han quitado las vísceras, las extremidades, las patas, los cachos y la piel, claramente. Estos subproductos también son entregados al propietario del ganado en pie. De una res o novillo de 500 kilos, lo que queda realmente para el consumo humano son unos 220 o 230 kilos en promedio. ¿Ustedes cuánto ganan? ¿Cuál es la tarifa? Bueno, nuestra tarifa en este momento está por el servicio de maquila en 95 mil pesos. ¿Cuánto ganado llega y cuánto sacrificado? Hoy tenemos un promedio de 800 reces día con un beneficio seis días a la semana. ¿Qué opinión le merece a usted la propuesta de reabrir los mataderos en muchas zonas del país? Estoy de acuerdo en lo que dice el presidente de abrir las plantas municipales. Sí, obviamente se tiene que hacer una tarea juiciosa también desde el INVIMA y desde las entidades de salud para que se abran sitios que cumplan con las condiciones sanitarias y se pueda garantizar la inocuidad del producto. Al igual que muchos de ustedes, nos educaron comiendo carne. Ir a un frigorífico, mirar a los ojos a un animal y después verlo en el plato no es una experiencia muy recomendable. ¿Que el mundo sería mejor si no fuéramos carnívoros? Tal vez. Hacer mataderos en zonas del país apartadas donde no los hay, tal vez sea una buena idea. Pero también hay que ponerle la lupa a la exportación de ganado vivo sin control. La realidad es que ni siquiera hoy haciendo vaca alcanza para el huevo. Juan Diego Alvira, en Semana.